En Telecom HD tenemos una muy buena noticia a todos nuestros suscriptores porque déjenme platicarle que ahora es posible ver en HD desde una película de ciencia ficción hasta sus partidos favoritos a un precio muy bueno por sólo 150 pesos adicionales a su servicio básico pueden empezar a vivir la mejor experiencia HD 37 canales en alta definición de todos los géneros las novelas, las caricaturas, el fútbol, las noticias uff, qué más le puedo decir una vez que los vean en alta definición ya nada será igual créamelo pídele ahora llamando pídelo esto llamando al 01800 030 3000 repito 01800 030 30000 o en tu módulo de cable con más cercano ahora es posible ver HD desde una película de ciencia ficción hasta sus partidos favoritos a un buen precio por sólo 150 pesos adicionales a su servicio básico ya lo sabe punto verde 3 2 1